El dólar 42.75 para la compra, 45.15 para la venta. El dólar e-brow 43.35 y 44.55. El interbancario 43.584. El peso argentino 0.22 para la compra, 0.66 para la venta. El real 7.59 y 9.59 compra y venta respectivamente. El euro 45.29, 50.42. La unidad indexada 4.56.56. El resto de la jornada seguirá fresca atemplada con cielo ligeramente nublado. El jueves comienza muy frío con edades agrometeorológicas. La tarde seguirá fresca atemplada con buena presencia de sol, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche. El viernes estará muy frío en la mañana con heladas agrometeorológicas, evolucionando de fresco atemplado en la tarde, con pasaje de nubosidad sobre áreas costeras. En la capital y área metropolitana, lo que resta de la jornada seguirá fresca y soleada. En los próximos días seguirá frío en la madrugada, evolucionando de fresco atemplado en la tarde, con pasaje de nubosidad en la tarde del viernes. ¡Gracias!